Los últimos cinco minutos que debes conmigo pasar Los últimos cinco minutos no quiero ni verte llorar Los últimos cinco minutos que debes conmigo vivir Los últimos cinco minutos yo quiero que seas feliz Cinco minutos que al corazón recuerde siempre con emoción Cinco minutos para los dos Cinco minutos mi dulce amor Música Por estos minutos mi vida que debo contigo vivir No quiero que quede una herida después que te vayas de mí Los últimos cinco minutos que juntos debemos pasar Los últimos cinco minutos que sean de felicidad Cinco minutos el corazón Recuerde siempre con emoción Cinco minutos para los dos Cinco minutos de dulce amor Cinco minutos Cinco minutos de dulce amor